Desde Simplemente Corrientes felicitamos a directivos, docentes y alumnos del Colegio Privado Divino Niño Jesús que desde el mes de noviembre tienen nueva dirección, bien en el centro, en San Juan 513. Asimismo hacemos propicia la oportunidad para informarles que están abiertas las inscripciones para el ciclo lectivo 2012 en sus niveles inicial, primario y secundario con promociones en la matrícula. En el nivel inicial se disponen de salitas climatizadas para 3, 4 y 5 años en las que las asignaturas básicas y la educación especial se asimilan jugando. En el nivel primario, de primero a sexto grado, además de las asignaturas establecidas, se incluye la educación en la fe. Finalmente, el perfil del alumno secundario apunta a la capacitación pre-universitaria con dos orientaciones, biológica con orientación en salud y ciencias sociales y comunicación social. En próximos programas presentaremos la nueva sede de calle San Juan 513, deseándoles los mejores augurios.